Gracias, presidenta. Bien, señora ministra, desde nuestra perspectiva las medidas económicas son insuficientes. Insuficientes en relación a los países del entorno, sobre todo en términos laborales. Insuficientes en relación a lo que piden las autoridades sanitarias. Insuficientes porque esta crisis no puede depender de la buena voluntad ni de los españoles ni de las españolas ni tampoco de los empresarios. Desde nuestra perspectiva, la supervivencia colectiva de los pueblos del Estado depende de tres elementos fundamentales desde una perspectiva económica. En primer lugar, repartan la riqueza. En segundo lugar, inviertan en sanidad pública. Y en tercer lugar, aseguren la renda garantizada y suspendan ya los pagos de alquileres y de hipotecas para toda la población. Es que la clave es a qué orientamos la economía. Si a las vidas de la gente sencilla o a las necesidades del mercado y de los ricos. Vida o beneficios privados del capital. Y déjenos decirle, esta no es la mayor inversión de recursos de la historia. Ni el gasto efectivo real es un 20% del PIB. Y, además, en el rescate bancario se movilizaron bastantes más ingresos públicos y también del Banco Central Europeo. Repartan la riqueza. Que esta crisis no la paguemos las de siempre, como pasó en el 2008. Usted hablaba de responsabilidad. Que se responsabilicen los bancos, las grandes fortunas y las empresas. Todos los ingresos que prevén los reales decretos son o bien de impuestos ya cobrados o bien de los fondos de contingencia, presupuestos de las administraciones públicas. Necesitamos más medidas de recaptación. En primer lugar, que el Banco Central Europeo, en vez de amenazar con nuevos planes de ajuste estructural, emita dinero sin deuda. Dinero para que los estados puedan hacer frente a esta crisis. Que los bancos devuelvan inmediatamente el dinero del rescate. La ciudadanía salvo a los bancos. ¿Dónde está el dinero? Y que la monarquía ingrese inmediatamente el dinero de las herencias a las arcas públicas y que renuncia a la asignación pública. Y preveyendo, además, una crisis larga, son necesarios también nuevos impuestos de recaptación a medio plazo. Y es que se necesita que las grandes fortunas paguen más. Se necesitan impuestos de emergencia a los grandes capitales de este país, a las familias de siempre, a las empresas de siempre. O sus beneficios o nuestras vidas. No hay más, señora ministra. Y, finalmente, que se adopten medidas también para que las grandes empresas dejen de recaptar. Suspensión de todos los pagos de todos los suministros de todas las familias. Suspensión de todos los pagos de las hipotecas y suspensión de todos los alquileres. No nos valen solo las familias vulnerables. Primero, porque los baremos son muy cortos. Y, después, porque el problema de la deuda de las familias en el Estado español es un problema mucho más grave que el que ustedes están calculando. ¿Y toda esta recaptación para qué? Pues, en primer lugar, para invertir en sanidad pública. Y, si hablamos de sanidad pública, es de justicia decir que los recortes en sanidad matan. Y esto, hoy, es una realidad objetiva. Y que, además, tienen responsables políticos. En Cataluña y también en Madrid. Porque la venta de lo público tiene clase social, pero no tiene fronteras, señora ministra. Y es un honor, desde una perspectiva política que defiende a la vida, que cada día a las ocho de la tarde la ciudadanía salga a aplaudir. Pero, escúcheme, de aplausos no vaciamos los hospitales. Pongan todos los recursos que necesita la sanidad pública. Pongan a disposición todos los recursos privados. La patronal tiene muchas más camas de las que ha puesto a disposición de la sanidad pública. Hagan el favor de intervenir, de nacionalizar. Las empresas de ambulancias en Cataluña están haciendo ERTO. Están haciendo muchísimos despidos colectivos. Hagan el favor de poner todos los recursos que hay en la privada. También las farmacéuticas. ¿Sabe usted que son las empresas que más cotizan en bolsa hoy en día? ¿Usted cree que la deuda tiene que pasar por delante de nuestras vidas? Y pongan todos los recursos sin prestación económica. No queremos tener deudas a medio plazo. Reorganicen la producción de las fábricas cerradas, que emitan, que produzcan material sanitario. No puede ser que la gente esté imprimiendo mascarillas con impresoras 3D. Reorganicen la producción y las empresas que están paradas y faciliten pruebas para toda la población. Y finalmente, y acabo, presidenta, inviertan también en renta básica. Es imprescindible. ¿Sabe cuáles son los medicamentos más vendidos en las farmacias? Los ansiolíticos. Todos los medicamentos para parar la ansiedad. La gente no sabe si llegará a final de mes. Y suspendan también el pago de los alquileres. No nos vale la moratoria, señora ministra. No nos vale tener más familias sin saber si llegarán a final de mes sin dormir. Porque, si no, está abocando usted a la ciudadanía una huelva de alquileres masiva. ¿De qué parte del dilema están ustedes, señora ministra? Nosotras del de Valavida. Y esperemos que ustedes también. Porque esto, aparte de miseria económica, nos va a costar muchísimas vidas. Gracias, señora Beí. Gracias.